La Universidad Politécnica Estatal del Carchi fue sede del XXVIII Congreso Nacional organizado por la Federación de Estudiantes Politécnicos del Ecuador-FEPE, en el que se trataron temas como derechos humanos y servicios públicos, economía, empleo, desarrollo y emprendimiento, las actuales generaciones y la política y la Cuarta Revolución Industrial. El acto contó con la presencia de Hugo Ruiz, rector de la UPEC, quien resaltó que este tipo de congresos permiten incentivar a la juventud para trabajar en temas que son fundamentales para la educación superior. Jóvenes ecuatorianos, solo en ustedes, la sociedad y nosotros vamos a creer. Por eso les felicito esta reunión, esperando que sea fructífera. Hay desafíos jóvenes que cumplirlos. Hay retos que todavía están sin soluciones. Hay la Agenda 2030 donde hay 17 objetivos y uno de ellos precisamente la reducción de la pobreza y busca a través de esto a que se solucionen los problemas mundiales. Por su parte, Juliana Revelo, representante de los estudiantes de la UPEC, señaló que este encuentro de juventudes tiene como finalidad generar propuestas para el progreso del país, desde el compromiso de cambiar las realidades a través del conocimiento. Vivimos con brazos abiertos a todos nuestros hermanos politécnicos del Ecuador. Este encuentro de juventudes, mentes, ideales, proyectos, ilusiones y quimeras, cuya finalidad es buscar el progreso, adelanto de una juventud guerrera y comprometida con el estudio, utilizando nuestras mentes y valores para transformar el mundo. El expresidente de FEPE, Ricardo Sondoya, aseguró que un representante estudiantil debe contar con tres características fundamentales. Integridad para hacer las cosas bien y por el camino de la ética. Proactivo para generar soluciones y plantear proyectos y vocación de servicio. Hoy iniciamos un congreso de cambios en la que será posesionada una nueva directiva y desde lunes ya tendrá el gran desafío de representar y defender los derechos de todos los estudiantes politécnicos del Ecuador. Un congreso también para replantearnos lo trabajado en estos dos años y más. ¿Qué se hizo bien para tenerlo como pauta y qué errores se cometieron para corregirlos? Siempre desde un enfoque proactivo y no de queja. Otro de los puntos tratados fue la elección de la nueva directiva FEPE, misma que quedó conformada por Andrea Adriánce como presidenta y Santiago Flores como vicepresidente. Alexis Bolaños, estudiante de la UPEC y vicepresidente de ciencia y tecnología electo de la FEPE, aseguró que es gratificante formar parte de esta importante organización y que los retos y expectativas por cumplir son muchas. Nosotros creemos que con esta integración a la FEPE podríamos desarrollar nuevos proyectos interdisciplinarios con las demás universidades que pertenecen a esta federación. Creemos que nos va a ayudar a mejorar tanto académica, cultural, deportivamente y en todos los ámbitos. Informo para ustedes, Cristina Álvarez.